Muchas madres hondureñas recuerdan este día sin poder ver a sus hijos debido al recrudecimiento de la pandemia de COVID-19, que ya deja en el país más de 5.600 muertos y cerca de 220.000 contagios en más de un año. Ana Lourdes Salgado es una vendedora independiente quien se alistaba hoy para estar con su madre que se ha recuperado de la COVID-19. Ella habla sobre lo que es ser madre en estos tiempos. Ser madre en este tiempo de pandemia es como ser todo, ser todo. Primero Dios, ¿verdad? Y de ahí uno de madre para con sus hijos. Es difícil ser madre, pero Dios le da la fuerza. La pandemia de COVID-19 ha disparado los niveles de pobreza, obligando a muchos hondureños, hombres, mujeres y niños a pedir en las calles, mientras que otros subsisten vendiendo frutas, mascarillas, verduras o limpiando parabrisas de autos, también haciendo malabares para poder comer con el poco dinero que reciben. El Día de la Madre Hondureña se conmemora el segundo domingo de mayo y la ocasión representa un importante movimiento económico y comercial por la venta de muchos productos y servicios para regalar a las madres.